Hola, nada más les quiero decir que tengan paciencia porque una, no sabía quién era Pablo Hacel, aunque me parece que sí he reaccionado a él o lo he ido mencionar pensaba que era el de Guaraná el del grupo es el Guaracao Guarazao o Guaracao y otra cosa también que no sabía que en Estados Unidos había intentado invadir a Venezuela y que tuvieron como batallas ahí yo no sabía eso, porque aquí nos dijeron que Trump lo pensó hacer pero no dijo que en verdad mandó gente para allá, no sabíamos que ellos habían mandado gente a atacar, a pelear so, ya lo saben esto se lo digo antes de que vean el video, para que no estén dejando como, y no saben quién es Pablo Hacel, pero tienes que educarte, es una reacción y es una reacción genuina porque nunca había visto este video ni escuchado esta canción Buenas mi gente bienvenido al canal de Erika Shady el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés bueno, Chiflote Flow me pidió que reaccionara a internacionalismo de Pablo Hacel y esta es la única que veo que es un concierto y es larguita pero la voy a reaccionar a este a este video porque es Chiflote Flow y siempre me ha dado apoyo Chiflote Flow en todos mis medios sociales y también me ha dado apoyo a mi canal Chiflote Flow en todos mis medios sociales y también me ha dado apoyo a mi canal y siempre he destacado de la Secretaría de heels y es tal cosa pero podría haber elegido otra video pero esta serie es live lo 나� 싫ø just see it. I have costed a Pablo to do this from my perspective that he deserves all of our respect and all of our solidarity. So, again, we want to share this space with everyone. Okay, Pablo Jacell, yo pensaba que era el de Las Casas de Cartón, el grupo Guananí, Guanaray. There's a group called Guanas something, and they're from Venezuela, and they have a lot of songs that were taken by the socialists. They were sang for the socialists, and I believe so, like the house made out of carton, you know. That song is capitalist, and then there's another song about, but it's not so much about socialism. It's more about the poverty in an American country. So, I thought that Pablo Jacell cantaba. Voy a ver si canta, y el Luis Díaz es el que está, porque Luis Díaz es el puertorriqueño, y él está, o sea que él es rapero. I know Luis Díaz es un rapper. He's puertorrique. Pablo Jacell, I thought he sang, but he's gonna go over there, and you know, I guess they did a collaboration. But this is interesting, this is interesting. El capitalismo jode, dile Pablo, de Lleida a San Juan, Puerto Rico a la Santilla, pero despierta al joven, y el futuro conquistará la tierra. Pero ese Pablo Jacell, no? That's him. A lo mejor no estoy confundiendo, because he's saying capitalism messes with you. It messes with your life, you know, because it takes away the money that you could be making just for your food and your roof, because you gotta be paying taxes, and sometimes you cannot afford the food or the roof, because capitalism allows other people to make profit of the property that they rent, and they have. So, people are in the streets because, not so much because of the greed, because of the extreme of capitalism. Por el extremo del capitalismo, es que la situación está, que es la, la, la avaricia. Pablo Jacell y Luis Díaz, uno, dos. De Puerto Rico a Cataluña, Latinoamérica hasta Lérida. Del micro se empuña, con la rebeldía que jamás frenarían. Como látigo en reversa, con la lengua de Cervantes, devolviéndoles el golpe a Don Quijote y Rocinante, como tropas de elefantes. Bárbaros en Roma, la brigada Lincoln defendiendo Barcelona, con la bandera del mundo, a buscar la misma estrella. Eso es él. Ese es él. Ese no es Pablo Jacell. Eso es él. Eso es el hombre de los Guadalajos. no sé quiénes son los hermanos carponer he's mentioning people i guess that fought capitalism sojera harán falta mucha suerte para ropa en la marea como tratar a la silla para taparnos la boca de acabar con la poesía como trataron con los acá o lorca pero lo que era era de españa no a lorca lo él era un poeta y un escritor español y estaba en contra de franco y lo mataron no permitimos que nos venzan todos tratan jamás seremos su conquista internacionalismo la ternura que ernesto protegió con balas sentimientos de amor que aseguran que la espera que el che protegió con gana el internacional el internacionalismo porque él viajó muchísimo y abogó por los países de latinoamérica he fought for an american country to unite and to for the poor to be treated well but that's not the way the cubans see him eso de la manera como lo tienen los cubanos para los cubanos fue un asesino aparte de que che guevara era un poeta dando guerra hasta que se hunda el imperio quien se aferra hasta la tumba al rap serio un hámonos del arte revolucionario que le jodan a la marioneta que parte en la radio a un cambio para poder cambiarlo todo me desahogo militando y apenas lloro con la entrada prohibida en eeuu pero ha llegado hasta allí la salida que escribo sueño con lucha como el ejército puertorriqueño popular quiero el coraje del boricua machete so pablo jacet tiene que ser lo confundí porque pusieron a ese todo with that guy lo siento mucho I guess pablo jacet as a rapper but a jose martín pero ha llegado hasta allí la salida que escribo no en el los lujos sueño con lucha como el ejercicio ahí se aro 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 desayunos y hay desayunos fight to fight like the puerto rican popular military so él quiere pelear mejor luchar por la creencia que él tiene antes de asentarse y tener dinero o sea no no su motivación no es la avaricia el tener más su motivación es luchar por sus ideales esto puertorriqueño popular quiero el coraje del boricua machetero a ver si la queja ya se aleja del bar a por eso porque si flote flow me lo dijo que lo viera por el pablo por el luis díaz it was because of luis díaz saying this thing about lo machetero the residente also mention it those residentes a lot for you know independence of puerto rico which they might get it now i think they had to vote on it right didn't they just said i mean every time i hear that it never comes to never comes true siempre estoy oyendo que van a hacer un cambio o no se un cambio y nada sucede no no dijeron que iban a votar yo creo que yo lo escuché déjeme saber alguien que vive en eeuu si iban a votar por hacer de puerto rico un estado o una coloria un país independiente a los populares que los macheteros quieren que sea un país independiente yo como no sé puertorriqueña no me meto no pino pero sí creo que de puerto rico debe mantener la nacionalidad eeuu si lo si lo si puerto rico se va a ser independiente eeuu tiene que pagar reparaciones con puerto rico porque mucho lo han robado mucho han sufrido son una de las reparaciones nacionalidad permanente pero estaban diciendo que lo que iban a hacer a que lo que estaban aquí se iban a quedar con la nacionalidad pero que estaban allá no ya de que los próximos que vinieran a don tinta es pero hay tín de su viejo de chistó vivió estrés y de que muerque rau son wey a don no guess you es ser ese pia rio es ser siempre de chubial out to come anytime they please for the rest of the world for the rest of life para el resto de la vida de que puerto rico y está que eeuu y puerto rico sigan existiendo si no es que viene un huracán y hunde a puerto rico o viene un huracán y hunde a eeuu y sabemos que la historia no ha acabado aún que venceremos aunque cueste esfuerzo por eso avanzo cada día y no me tuerto internacionalismo que dice el simón bolívar a laikis y me gustan esta imagen yo pensé que iba a ser un concierto y no fue un concierto internacionalismo une fuerza uno para todo pero yo quiero ver que lo que es el ejército puertorriqueño lo imposible tenemos quiero lo imposible de que no los a donde es pero a ver si la queja ya se aleja del bar pueblos unidos contra el enemigo común sabemos que la historia no ha acabado aún que venceremos y cuál es el enemigo común estados unidos por la america el enemigo común estados de unidad de las estaciones entre el enemigo común estadas un gran reto en el medio y el enemigo común el enemigo común estados unidos por el enemigo la CIA también para allá, para los países latinoamericanos cuando se querían infiltrar, así pusieron a Trujillo, así bajaron a Trujillo, aunque el FBI y la CIA se echó para atrás a última hora y dejaron que esa gente que habían entrenado para que matara a Trujillo lo mataran ellos mismos y no se presentaron ellos, pero la CIA y el FBI ha estado metido mucho en Latinoamérica y han creado problemas, han creado guerras y guerrillas, cuando ellos dicen que tienen el enemigo común es Estados Unidos, se opone la naturaleza, lucharemos, si se opone la naturaleza lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca, ah Simón Bolívar, está buena esa, pero no pudo dejar de beber para que ustedes vean, el alcoholismo es una cosa seria señores, porque hasta los libertadores mueren de ello si, que chingón, no, que bonito, aunque se opongan a la naturaleza vamos a pelear en contra de ella nadie, nadie puede pelear en contra de la naturaleza, pero entiendo el mensaje nos dice, que si no manera de comer por eso, si nos impone que solvamos a la naturaleza nos vamos a pelear, y les golpeamos a la naturaleza y les doy a la naturaleza y yo me digo, por eso, mucho, un montón de bravado eso, lo que está diciendo, que si, 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 si no la naturaleza pueden ser, yo no entiendo que es una mentira, pero si no pueden controlar la naturaleza y se le pudieron incluso control de su propia naturaleza de alcohol, porque si era una persona, no era una cosa y no era capaz de control la naturaleza, mucha menos la otra naturaleza But I get his point. Freedom. What would have been something about freedom? Like, we're going to fight for freedom. Even if we had to die, I'd be like, okay, I got you, man. Naturaleza, ¿cómo? Que si la naturaleza, que vamos... No. No. Yo te peleo contra otro ser humano. Tú quieres que tengamos libertad. Okay, también yo. Vamos, sacamos el M16 y vamos a pelear. Pero contra otro ser humano, no contra la naturaleza. Porque ahí sí que no podemos. Contrólate la tuya, señor. Me tuve todo. Internacionalismo une fuerzas. Uno para todo. Debilita al imperialista. Todos para el uno. No permitimos que nos venzan. Aristócrata jurista. Jamás seremos su conquista. Internacionalismo la ternura. Camarada la venta. Ernesto protegió con balas. Gran sentimiento de amor. Pero aún hay chesca segura. Intifada. Que la esperanza no sea asesinada. Tribunales internacionales que se pasan de la raya. Se hacen los locos en Bruselas y La Haya. Como si una manta raya se asomara a nuestra playa. Como Cristóbal y el Main a traer esa quincaya. A cambio de todo el oro y quedarse con la tierra. Como hicieran con los moros, con sus tambores de guerra. Pero su balcada se encalla. Como en los tiempos de Roma. Porque el pueblo es soberano y queda grande esa corona. Luis, jamás olvidaría lo que vivimos en Venezuela. Plantando cara al fascismo. Experiencias compartidas, la base militar. Conciertos en la frontera y no pudieron pasar. Me llevé vuestra amistad. Lecciones pa' siempre. Ojalá se repita sin que el imperialista tente. Y como risas en aquel hotel. Se llena de esperanza el rap contra el enemigo cruel. Pablo Hassel. Dime qué vamos a hacer. Se nos acabó el cocuy y no hay nada que beber. Brindemos por la paz. Mira eso. Eso ahí parece. Eso parece parte de Cusco. De Perú. Looks like Peru right there. I know that's Venezuela, but it looks like Peru. He's making a reference to how they're being exploited, like their ancestors, our ancestors were exploited by the Spaniards. Like when Christopher Columbus came here and he took not only the gold, but he also kept the land. O sea, están haciendo una comparación, una referencia a que aquí, o sea, la gente les roba a los pobres, los trabajadores, como el gobierno, pues el imperialismo, el fascista. Les roba como Cristóbal Colón les robó a los indígenas, que no solamente les quitó el oro, pero también se quedó con la tierra de ellos. Y si eran con los moros, con sus tambores de guerra, pero su balcá se encalla como en los tiempos de Roma, porque el pueblo es soberano y queda grande esa corona. Luis, jamás olvidaría lo que vivimos en Venezuela, plantando cara al fascismo, experiencias compartidas, la base militar, conciertos en la frontera y no pudieron pasar. Me llevé vuestra amistad, lecciones pa' siempre, ojalá se repita, sin que el imperialista atente. Y como risas en aquel hotel, se llena de esperanza el rap contra el enemigo cruel. Pablo Hassel, dime qué vamos a hacer, se nos acabó el cocuy y no hay nada que beber. Brindemos por la pasión de esta música prohibida. Todas las razas compartiendo la comida, como las pocas arepas, que alcanzamos a probar. En una zona de guerra que fuimos a confrontar, ese monstruo como Franco, en la trinchera del pueblo, tienes un hermano siempre. ¿Y dónde es que están hablando de él? ¿Por qué tuvieron guerra? ¿Contra quién? ¿No? Porque están poniendo a Hugo Chávez, o they're in favor of Hugo Chávez. He just said that Pablo Hassel has said, you know, like the day when those militaries were there and we were trying to do the concert and they didn't let you pass. O sea, no dejaron pasar a Luis Díaz. Es que estoy entendiendo. O sea, él está hablando de un concierto y que estaban los militares y no lo dejaron pasar. Pero aquí está diciendo entonces, o sea, ¿quiénes no lo dejaron pasar? Que estaban en guerra. Dice que estaban en guerra Luis Díaz, que tuvieron una batalla en un sitio y ellos estaban ahí. There was a little, there was a battle. But who were they fighting again? He was in Venezuela, he said. Me lleve vuestra amistad. Lecciones para siempre. Ojalá se repita. Sin que el imperialista atente. Y como risas en aquel hotel. Se llena de esperanza al rap contra el enemigo cruel. Pablo Hassel, dime que vamos a hacer. Se nos acabó el cocuy y no hay nada que beber. Brindemos por la pasión de esta música prohibida. Todas las razas compartiendo la comida como las pocas arepas. Ya alcanzamos a probar en una zona de guerra que fui. See, like the few arepas, which is a Spanish, a Venezuelan dish. They ate a little bit of them. They ate a few of them. They were not able to eat because they were in a war zone. Estaban en una zona de guerra. 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 Ese monstruo como Franco. Franco, el dictador de España. He said, that monster like Franco. Who is he talking about that? Who is he talking about? ¿De quién está hablando? ¿De Hugo Chávez? ¿De qué se está jugando ahorita en la historia? Digamos, tú eres español, yo soy cubano-canadiense. Aquí ya vemos muchos internacionalistas. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué se está jugando realmente? ¿Será la soberanía de un país o serán otras cosas también? Sí, eso tiene que ser, entonces no era al Estados Unidos, tiene que ser a Maduro y a esa gente, porque esto pasó en el 19. Cuando el imperialismo quiere tomar el control de Venezuela y sacar sus recursos, también lo hace porque lógicamente le interesa. Oh, pero el imperialismo quiere tomar los recursos. Entonces están hablando de Estados Unidos, de la United States. ¿Qué pasó? ¿Los Estados Unidos fueron allá? Porque nosotros no sabemos nada. Fueron a invadir. Trump mandó a invadir eso de 2019. Ahí estaba Trump. Trump sentó a invadir. Trump sentó a invadir. Que no sabía de todo. De toda Latinoamérica. De hecho, por eso siempre han impuesto dictaduras que favorezcan a sus... Oh, pues Pablo Jacel es no incluso venezuelano. He's from Spain. Ni siquiera de Venezuela el Pablo Jacel es de España. Ahí tú verás cómo va a venir la gente a hablar excremento y a ponerme porque no sé quién era. A sus intereses y de hecho ahora hay muchos gobiernos en Latinoamérica que son títeres del... imperialismo, ¿no? Entonces nos estamos jugando que el imperialismo no pueda acumular más fuerza porque si el imperialismo cada vez gana más y más terreno, al final va a ser más difícil derrotarlo y muchos más pueblos van a sufrir su opresión criminal. So, yeah, oh, el imperialismo estadounidense, ok, so that answered my question. It was the United States. Remember, this is a reaction. Acuérdense que es una reacción. Y yo creo que sí que reaccioné a Pablo Jacel. So voy a tener que poner una pauta al principio para que no comiencen a estar todo enojado. De que, ay, no sabes quién es Pablo Jacel. ¿Y qué es eso? Y es Estados Unidos. So, yeah, it's against the United States saying that, you know, they cannot let the imperialist United States take over Latin America because they're already country in Latin America serving the United States. And he said if we let them take hold of more countries, then they're going to be powerful. They're going to... So le está diciendo ahí que Estados Unidos es un imperialista y que no pueden dejarlo que tome más poder, porque si toman más poder, entonces va a ser más difícil de derrocar a Estados Unidos. El imperialismo dedicado al pueblo venezolano organizado, dedicated, dedicated to the Venezuelan citizens, to the organized Venezuelan citizens who are heroically defending the national sovereignty, meaning the people that they voted for, la soberanía nacional. Ok, you know, and, oh, so then the United States did try to invade. Oh, did he send someone? Yo no sabía que Estados Unidos había intentado invadir. Trump mandó gente para invadir a Venezuela. Porque yo oí que él quería hacer eso, pero yo no creí que él mandó a nadie. Yo oí que él dijo que lo iban a hacer y lo pararon. I thought they had stopped it. I didn't know. Anyhow, let me know, déjenme saber lo que saben más de esta situación, déjenme en el comentario, suscríbanse si no se han suscrito y apoyen el canal. Subscribe, give it a like, share this channel, leave me a comment, tell me what was going on there. We didn't know, I didn't know that they had battled. No sabía que había tenido batalla. No sabía que había tenido batalla.